El día de hoy nos venimos a la ciudad de San Clau a buscar nuevas construcciones. Si quieres saber más al respecto, no te pierdas el video. Este hermoso modelo es construida por la constructora KB Homes, ubicada en la ciudad de San Clau en una comunidad llamada Deer Run Estate. Esta casa en particular tiene dos pisos con 2,320 pies cuadrados. Tienes la opción de agregar esta habitación en el primer piso para convertirla en cuatro habitaciones con dos baños y medio más un loft o un den y garaje para dos autos. La comunidad tiene una asociación de vecinos mensual que se paga 86 dólares mandatorio, pero no tiene CDD. Lo bueno de esta constructora es que ellos te ofrecen la opción de que compres una casa en inventario, significa que ya la empezaron ellos a construir, donde ya pasaron permiso y ellos escogen el modelo de la casa y todos los upgrades que lleva o la puedes mandar a hacer a tu gusto desde qué tipo de pisos tú quieres, el tamaño de los gabinetes, todos los upgrades que tú le puedas colocar a la casa según obviamente tu presupuesto. Tienes que tener en consideración que el momento de tú escoger todos los upgrades de la casa, pues mientras más upgrades tenga, más costosa sería la casa, lo que significa que los pagaré mensuales serían un poco más alto. El precio básico de esta casa, si la quieres mandar a construir, empieza en 425,990 dólares y ellos actualmente tienen una casa en inventario por 464,000 dólares. Ahora, es importante que sepas que en el precio básico que te acabo de mencionar no está incluido el lote ni ningún upgrade, es simplemente una casa básica. La constructora está ofreciendo actualmente 10,000 dólares de gastos de cierre como incentivo si utilizas el lender preferido de la constructora en una casa que vas a mandar a hacer de cero. El tiempo aproximado de construcción es de 7 a 8 meses y si compras una casa de inventario, entonces los incentivos suben a 15,000 dólares, obviamente utilizando el lender preferido de ellos. Si tienes preguntas acerca de este o cualquier otro modelo o necesitas más información al respecto, aquí debajo te voy a dejar mi número de teléfono al cual me puedes llamar a través de línea regular, texto o por WhatsApp. Eso es todo lo que le tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó el video, no olviden de darle un like y de suscribirse a mi canal y nos vemos aquí en otro episodio más de Kissimmee Florida Real Estate.